¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos Y seguimos con Crash Bandicoot 3 Warped Final ya, y lo voy a celebrar con mi compañero Bueno, sabéis que me queda la reliquia del nivel... O sea, me tengo que conseguir las reliquias mínimo en oro para el 105% Entonces, la que me falta es la del nivel secreto Y la del nivel que nos lleva la plataforma esa Bueno, también deciros que he visto que la gente Por los comentarios Me ha estado votando más Crash Team Racing que el Crash 1 o el 2 La verdad es que había un empate entre el 1 y el 2 Pero bueno De momento me decantaré por hacer el Crash Team Racing, ¿vale? No sé cuándo porque... De momento quiero terminar Shadow Y luego a ver cuando termine el examen si me voy a sacarme el carnet O a ver si tengo más tiempo Ya veré Ya veré Bueno, pues aquí para sacarlo de oro hay que hacer un tipo de 30 segundos Menos, menos de 30, ¿vale? La verdad es que es bastante complicado sacarse menos de 30 Bastante que cuesta ya, ¿eh? Vale, poco a poco Espero intentar coger todas las puñeteras cajas posibles No os cerréis, no os cerréis ¡Uf! Madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? ¿Cómo he ido? No, de estas no, estas las odio Estas son traicioneras Además, como se me rayé el mando que le dé por ir por algún lado Bien, vámonos Vale, esto está aquí Voy a hacer aquí una maniobra A ver Bien, lo que nos interesaba ya está destruido Vamos, vamos Crash Ahí, Crash Coco Vale, hay que ir por aquí Vale 6 segundos Ahí, guays, guays Otros dos por aquí Vámonos Aquí, otros dos Vámonos Otros dos Más, más More More Cajas More Vale Ha ido bastante bien ¿Dónde está eso? Me falta ¿Dónde está? Vale, está aquí Está aquí Menos de 30 Menos de 30 Menos de 30 Oro De puta madre Vale De lujo Falta una tapa Falta una tapa A ver Era eso Para conseguir 105 Las reliquias mínimo Tienen que estar en oro ¿Vale? Ya leí mi duda Así que Esa es la duda Que nadie me tenía que resolver ¿Qué le vamos a hacer? A ver Esta es la última Que me queda ¿Vale? Vale Esta tengo que hacer Lo menos de 50 48 Un poco jodido Las cosas como son Un poco jodido ¿Verdad, Crash? Pero no es problema A ver Otra de estas Bien Esta creo que me puede salir También a la primera ¿Por qué no? Porque ojalá Me salga la primera Vámonos, va Va 105 El 105 Por favor El 105 Bueno Y ya supongo Que cuando termine La equidad No subiré en momento nada O sea Intentaré Hacer Shadow Terminarlo Pero es que me toca estudiar Lo siento mucho Porque el lunes 24 Tengo el examen Y me quedan Cuatro días ¿Vale? O cinco Tampoco es mucho Porque son 5 No Que cinco Una polla 16 autores de literatura Y me toca aprendérmelos Literatura encima valenciana ¿Sabes? Tocarme los huevos un rato Porque se les da bien Venga, otro Aku aquí De lujo Por si pierdo uno Vale 50 48 Vamos Que eso es posible Gracias Aku Vamos Mierda No coge los dos segundos De ahí No sé yo No sé yo Hostia Aquí bastante Vale He cogido He cogido Dos segundos Solo Me cago en la puta Hostia Que ya me he quedado Sin Aku Que putadón Y del grande Vamos Vamos Hostia Por aquí Me da a mí Que me la taleo Bueno Bueno He cogido Bastante segundos La verdad Es que ahora Tengo El tiempo Muy parado Y me estoy Arriesgando Mucho Joder 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 Aku Uf Vámonos Vámonos Que alegría Ver un Aku Macho En serio No lo podéis imaginar Vale Tenemos el reloj Muy parado Las cosas Como son Bien De lujo Más Más tiempo parado Que no se diga Otro segundo Lleva ya un buen rato Sin moverse A tomar por culo el Aku Bien Bien Ya está chicos Ahora si que está El 105 Conseguido Te van a tirar cohetes Te van a tirar cohetes Me acuerdo yo Que cuando me lo conseguí Le tiraban cohetes La verdad La última gema Es la gema oculta Y ya con eso Pues Se acaba La guía Ya puedo decir Que he completado El crash A 105% Por fin Vale Ahora tenemos que ir a Coco Y nos dará la última gema ¿Veis? Ahí está Joder 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 Bueno chicos Espero que os haya vuelto Hasta aquí Espero comenzar pronto Con otra Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós Bueno chicos Para que veáis que es verdad Se me olvidaba Ahí tenéis El 105% Con 45 gemas 25 cristales 25 cristales Y 30 reliquias Vale Voy a guardar Ahí está Ahora sí que puedo decir Que está completo Así que nada Espero comenzar Ahora pronto Con una de crash Porque crash Me gustaría subir Todos los de play 1 En especial Los cuatro primeros Que son los que más me han gustado Y luego si juego también De play 2 Me gustaría bastante Voy a subir a mi canal Todo lo que pueda De crash Y bueno Deciros que Ya está Vale Un saludo Hasta la próxima Ahora sí